Una de las premisas que nos marcábamos era esa, tener al día la mejor forma posible a los proveedores. Los pagos tienen que seguir siendo constantes y además que las pequeñas y medianas empresas de la ciudad no pueden tener al ayuntamiento como un principal problema, sino como una solución, y sobre todo porque ya han dispensado un servicio con lo cual tienen que cobrarlo.